Por favor. A ver, ¿pifié en algo? ¿Conté? ¿Fue más o menos así como lo estoy narrando? Bueno, sí. Vamos por parte, como dijo Jack, el destripador. A ver. Y no voy a usar palabras raras, como puede usar un comisario, que por ahí no se entiende lo que dice. Yo voy a llamar a las cosas por su nombre. Totalmente. O sea que no voy a decir un hecho doloso, un masculino, una femenina. No. A mí me robaron el celular, pero nada que ver la gente de la clínica, gente espectacular, las enfermeras, los médicos, las mucamas, gente maravillosa que venía, entraba, se atendía y se iba. A mí me lo robó una persona que estaba cuidando a otra en la misma pieza que yo. Tengo nombre, apellido, fotos, todos los datos. Yo estuve internada ocho días, desde el 4 de marzo. Perdón, Susana, esa foto no me da que se la sacaron con tu mismo celular. No sé, la verdad que no sé, si con el mismo celular, porque no fue desbloqueado enseguida. Yo tenía un seguro, o sea, me faltaban dos cuotas todavía, no lo había terminado de pagar, pero estaba pagando un buen seguro por robo, esas cosas. No sé bien si las fotos fueron sacadas con mi celular. La cosa que la compañía de seguros, una vez que el teléfono fue bloqueado, se encargaron de todo. De avisar a las agencias, teléfono, puede llegar, o sea, por el GPS del mismo fue seguido. Yo de eso no entiendo nada, me lo contaron los de la empresa, bien. Como les decía, estuve internada desde el sábado 4 hasta el domingo 12, en la pieza número 15, cama B. Entonces estaba la cama A y la cama B. La señora de la cama A estaba bastante mal, tenía siempre gente con ella. Yo estuve realmente bastante complicada de salud. Pensé que me iba a internar por uno, dos o tres días y terminaron siendo ocho. Les tengo que agradecer al doctor Garrido, a la doctora Salum, al doctor Pintado, que estuvieron siempre atrás mío. Bueno, yo como por ahí estaba un poquito mal, yo también tenía gente conmigo. Las 24 horas se tumbaban mis hijas y además gente que yo contraté, a la que le pagaba las horas. El tema estuvo, creo que fue la tercera noche mía de internación. Yo tenía el celular conmigo en el bolso, porque ahí tengo todos los contactos de mi familia. Si tenía que avisar algo, pedir algo, ¿no es cierto? Sí. Bien. La chica que a mí me cuidaba, es conocida mía de hace mucho tiempo, también quiero limpiar su nombre, que orina de Simone, porque enseguida se empezó a decir, bueno, quién fue, quién no fue, lógico. Siempre se dice, estoy inocente hasta que se descubre lo culpable, que estoy culpable o algo así. Acaso al revés, eran todos culpables hasta que se descubrió. ¿No es cierto? Sí. Bueno, la cosa es que a la tercera noche, que yo me siento mal, le digo a la chica que me cuidaba, mirá, sacá el celular de mi bolso y mandále un WhatsApp a mi hija diciéndole que mañana me trajera más ropa, porque parecía que lo mío iba largo. Y la tengo gratis. Dice, bueno, esta chica escribió un WhatsApp y lo vuelve a guardar en mi bolso. La otra, que estaba ahí sentada a la espalda, vio que mi celular fue puesto en el bolso arriba de la mesa de luz. Bien. A las cuatro de la mañana, la chica esta que me está cuidando, sale a avisar a las enfermeras que se me estaba terminando el sueño. Fue la única vez que salió de la pieza. La única vez que me dejó sola, un momento. Bueno, volvieron, todo bien. A las siete de la mañana, yo reacciono, porque por ahí me dormían, le digo, volvé a sacar mi celular a ver si mi hija leyó el WhatsApp, si está marcado que lo leyó, y ahí vimos que el celular ya no estaba. Bueno, vinieron las enfermeras, les hicieron revisar los bolsos, todo. Yo estaba tan tonta que no me di cuenta de haber pedido a una mujer policía, ¿no? Para que la revisara bien, bueno. ¿Vos ahí alertás al personal médico? Sí, sí, enseguida vinieron, vinieron, miraron las cámaras de seguridad del pasillo, no había entrado ninguna persona extraña, solo la enfermera que entró, salió. Así que, bueno, estas dos chicas se retiraron, porque al no tener nada en los bolsos, ¿no es cierto? Bueno, la cosa que al día siguiente, mi hija siguiendo al teléfono, enseguida la compañía dijo que no, enseguida si querían no lo dirán de baja, a ver si se encontraba, ¿no? Que lo volvieran a prender. Y sí, al otro día, a mediodía lo prendieron, enseguida lo pagaron. Bueno, bueno, siguió dos o tres días funcionando. A todo esto, la que me lo robó, la ladrona que me lo robó, lo publicó privado por venta de garage. Vendo un celular a 500 pesos, necesito 500 pesos, ¿no? Entonces, una chica, de buena fe, pongámosle, que vio esa oferta, sí, yo lo quiero, se pusieron de acuerdo por teléfono, o sea que está la conversación telefónica, está. Quedaron a encontrarse en una esquina, ahí en esa esquina se hizo la transacción, como quieras llamarla, una entregó el celular, la otra a los 500 pesos, y esta chica se lo dio a la tía. Claro, cuando se dio de baja el celular, el celular dejó de funcionar. Entonces, esta señora, al sábado de la mañana, va al local. ¿Te puedo preguntar cuánto vale tu celular? ¿Cómo? ¿Cuánto vale tu celular? Y realmente vale 8.000. Claro, y a vos te parece que en 500 pesos, digo, lo podés comprar. No, totalmente, si vos compras algo a ese precio, estás comprando algo robado. Está bien, sigamos. ¿No es cierto? Sí. Bueno. Entonces, cuando la señora se presenta con el celular que le había dejado de funcionar hacía dos días, ahí fue donde saltó la cosa. Y ahí descubren que era tu teléfono. Sí, mi hija lo conoció, por supuesto. Obviamente. Entonces, bueno, se comunicó con la compañía, con la empresa, que rastrearon el número y era mi celular, claro que sí. ¿Lograste de esto llegar a una denuncia policial, Susana? Se hizo la denuncia, mi otra hija en el momento hizo la denuncia y solamente teníamos el nombre de la chica porque hablando así, cuando uno está internado, habla con la otra gente. Solamente el nombre se sabía. Bueno, entonces ahora se sabe nombre, apellido, dónde vive. Dicen que los padres son excelentes personas, pero no saben qué hacer con la chica. Bueno, yo sabía qué hacer con las mías, ¿no? Qué bárbaro. Sí. Después que vos haces público, más allá de, digo, de que, bueno, tu hija es la que lo rastrea, de que se da a conocer, de que lo logran recuperar, digo, ¿alguien en algún momento, después de todo esto, te intentó buscar, se hizo presente en tu casa, fue a averiguar a dónde vivías, etcétera? No, no, no. ¿Pedirte disculpas por lo que pasó? No, por lo menos eso me solucionaría un poco la cosa, se me iría un poco la rabia, aunque a todo el mundo que encuentro se lo cuento. La foto de esta chica se viralizó, más de un millón de personas la vieron con nombre y apellido, porque creo que es la forma. Ahora no sé, si vos querés, yo te paso en privado mi dirección. Vos se la podés pasar al señor comisario, y si no viene él en persona a mi casa, yo no le doy ninguna información, porque realmente tenemos todo. Si es que quieren hacer algo. Si no, bueno, quedará así, como tantos otros robos. Yo me tuve que comprar un celular nuevo, perdí muchas cosas, pero bueno, no hubo otra. Ya el mío ni yo lo puedo volver a usar, está bloqueado. Qué bárbaro. Susana, ¿pensaste que esto iba a pasar? Estoy escuchando muy bajo, Danilo. ¿Qué digo que vos pensaste que esto iba a pasar? ¿Cómo voy a pensar que eso me iba a pasar? Creo que nadie lo hubiera pensado. No sé, yo te digo, para mí el celular es mi conexión con el resto del mundo, yo no tengo teléfono fijo, nada, yo por mis alumnos, por mi familia, tengo una mamá de 91 años, yo con todos, lo llevo a todos lados el celular, hasta el baño lo llevo, mirá. Susana, lo conveniente es que puedas formalizar la denuncia policial y que esto se investigue por los canales que se merecen, porque no deja de ser un hecho delictivo, sin duda, es un hecho delictivo, y para que no se vuelva a repetir. Porque lamentablemente, como yo decía recién, estabas internada por un problema de salud y lamentablemente hoy terminaste hablando de otra cosa, que es nada más ni nada menos que te robaron. Sí, 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 pero quiero dejar limpia la clínica, por favor, porque por ahí los comentarios, ah, en la clínica, no. Maravillosa la atención de la gente de la clínica. Te dejo un cariño muy grande, gracias por habernos atendido. Igualmente. Chau, chau a todos. Muchas gracias.